LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Que todo nos sirva para algún tipo de aprendizaje. Muchas personas piensan que ha sido un hecho, un acto de desprendimiento por parte del gobierno que encabeza su excelencia, don Luis Abinader, presidente de la República, el haber ordenado el retiro del proyecto de reforma o de modernización fiscal, que fue como el Poder Ejecutivo le llamó al enviarlo para ser sometido a través del Congreso Nacional. Mire, señores, tenemos que entender que un gobierno, todo el tren de gobierno, todos los funcionarios, todos los servidores públicos o empleados públicos, como se les llama, son empleados nuestros. Están a nuestro servicio para administrar nuestros bienes como colectividad, que somos precisamente, todos juntos, los dominicanos, los que conformamos el Estado Dominicano. Creer que cualquier presidente, y con esto no estoy de ningún modo enfrentando al señor presidente Luis Abinader, como no enfrento a los expresidentes que todavía viven, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, ni ninguno que anteriormente haya gobernado. Todos, absolutamente todos, son empleados del Estado y por lo tanto, al ser nosotros, los integrantes del Estado son empleados nuestros, en cuyas manos, en cuyas decisiones, ponemos precisamente las ejecutorias para que administren los bienes y el dinero que entra al Estado por distintas vías, pero principalmente por el cobro de impuestos, que es la forma, la dinámica, que permite que un Estado democrático como el nuestro perciba recursos de los ciudadanos para que precisamente estos ciudadanos, las grandes mayorías, la totalidad, de hecho, del pueblo, tenga la posibilidad de recibir los servicios a los cuales está obligado el Estado por medio del gobierno de turno. Pero no nos hacen ningún favor porque no es algo de ellos. No están administrando dinero propio, están administrando dinero que a nosotros nos cuesta trabajar. Al paso de las horas, al paso de los días, como ya comenté en otro de nuestros programas, en el programa, dígame usted, del mediodía, queda más que evidenciado, amables televidentes, señores ciudadanos de la República Dominicana, queda más que evidenciado que, aparentemente, el gobierno que encabeza el señor presidente Luis Sabinader, nunca tuvo la verdadera intención de llevar a la práctica la reforma fiscal que, durante años, se nos ha venido diciendo es impostergable o necesaria. Si fuese tan impostergable, hace rato que el país se hubiese terminado de hundir, porque se ha postergado durante décadas. Y hemos podido seguir sobreviviendo como nación, incluso se nos habla de crecimiento constante de nuestra economía. Lo que no se nos dice es que gran parte de ese crecimiento económico se debe al horroroso y preocupante endeudamiento que, al paso de los años, lamentablemente ha venido, cada vez cercenando más el futuro de cada dominicano por culpa de gobernantes irresponsables, siendo, lamentablemente, el señor presidente Luis Sabinader el que más acumula deudas en República Dominicana desde la fundación de la patria en 1844. Si hubiese sido impostergable, al día de hoy, bueno, pues estuviese pataleando el gobierno intentando utilizar su mayoría congresual para imponer a la brava, tal como impuso la reforma a la Constitución, que, por cierto, el presidente anunció que la misma será promulgada el próximo domingo, en que contamos a 27 de octubre de este 2024. Todavía, bueno, pues el pueblo, en su mayor parte, desconoce la integridad de los textos modificados y ojalá, oiga bien, ojalá que esto no conlleve a situaciones que nos lleven, bueno, pues a protestar en las calles porque nos encontremos con una sorpresa. Yo no creo que se atrevan a desafiar a un pueblo que demostró ahora para lo que da y que tiene la decisión de hacer valer sus derechos. Aunque no lo parezca, pero el pueblo, poquito a poquito, se ha ido educando de una manera tal que ha aprendido que unidos pueden lograr lo que ni siquiera pudo haber sido imaginado en años anteriores. En cuanto a la reforma fiscal, tengo que insistir para seguir abriendo los ojos del pueblo. Es mi misión y, entiendo, es mi obligación para con la sociedad dominicana, de la cual yo también formo parte. Entonces, el director general de Impuestos Internos admite que se están evadiendo por encima de los 600 mil millones de pesos. 600 mil millones de pesos de evasión lo primero que debe conllevar es a la destitución de dicho funcionario. Eso entiendo porque, de lo contrario, el señor presidente le está haciendo saber a la República Dominicana que le paga a un funcionario ineficiente o que tiene órdenes distintas a lo que establece la ley porque no es posible que en un país se esté evadiendo más de 600 mil millones de pesos todos los años y que pretendieran, entonces, una reforma para, supuestamente, enderezar los entuertos de la captación de impuestos. El alto costo de la operación del Estado, 11 mil millones a esos 600 mil millones. Vamos a sumarle 11 mil millones de publicidad en un Estado que, supuestamente, está en austeridad. Vamos a sumar el dinero de este señor, el escándalo nuevo de Pujols, ¿cómo se llama? Bartolomé Pujols, que se tildaba de tan serio, tan honesto y tan defensor del dinero del pueblo cuando marchaba en la marcha verde y ahora resulta que desde su cargo en el Estado ha tenido un despilfarro verdaderamente indecente con la complacencia y permisividad del señor presidente Luis Aminadere y cuando se calentó, lo que se puso fue a amenazar. No, señor, no amenace mucho. Mire lo que le pasó a Hugo Veras. Con eso lo tome de consejo. Bartolomé Pujols toma de consejo lo que le pasó a Hugo Veras por Bocón y por estar amenazando a la prensa. Eso es gran parte, pero también sabemos por qué cayó y por qué habrán de caer otros, aunque terminarán una buena parte cuando comiencen verdaderamente a resonar nombres de empresarios poderosos. Entonces veremos cómo comenzarán a buscarle la vuelta. Pero tú eres un chiquito. Tú eres un chiquito, Bartolomé Pujols. Así que no patalees mucho. Retira lo que sabes que tienes que retirar porque de lo contrario nunca se sabe cuándo tú puedas ser el próximo. Y esto es tomando solamente un ejemplo que ahora me pasó por la mente. Entiendo que en este momento corresponde a doña Milagros Ortiz Bosch afianzar su trabajo como directora de ética e integridad gubernamental. No es posible. No es posible que en un país al paso de los años y en el actual momento se estén evadiendo más de 600 mil millones de pesos de impuestos y que no caiga un solo funcionario, que no caiga un solo empresario porque de lo contrario estaría el gobierno lanzando al pueblo el mensaje de que es precisamente la institución como tal. El gobierno es una institución, una macro institución. Sería el gobierno el que estaría entonces permitiendo toda esta evasión de impuestos porque no es posible que nadie lo haga solo. Se necesita la parte del gobierno representando al Estado como funcionarios y se necesita el empresario que comete dicho delito, que le roba al ciudadano cobrándole a la hora de vender sus servicios o sus bienes, sus artículos, les cobran, pero no los entregan al Estado. Por lo tanto, esto es un eje que tiene dos, un conjunto binario de dos elementos, funcionarios corruptos y empresarios corruptos. Ahora, el pueblo demanda verdaderamente respuestas del gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, que admitió en la rueda de prensa a la semanal que no tiene ninguna otra alternativa de reforma fiscal. Por lo tanto, cada vez queda más que claro que no había ninguna intención y que no es tan impostergable como se quiso vender porque aparentemente fue utilizado todo esto como una cortina de humo para entregar a Países Bajos parte de la soberanía de nuestras aguas y por lo tanto, parte de la soberanía de nuestras fronteras. Si creen que vamos a seguir callados y no habremos de seguir, continuar abriendo los ojos del pueblo, con nosotros se han equivocado. Podrán decir lo que quieran de mí, pero no pueden decir que yo hablo mentiras. Vamos a dejarlo ahí por hoy a ver cómo evoluciona todo esto, pero lo que ha servido en estos días es realmente que el pueblo cada vez abre más y más los ojos y todo esto habrá de traer consecuencias. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Les invito a suscribirse a los mismos si así lo desea y marcar la campanita de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación. A la vez que están invitados a bajar e instalar nuestra aplicación en sus teléfonos inteligentes o smartphones. Los que utilizan iPhone van directamente a la App Store y los que utilizan el sistema Android en sus teléfonos inteligentes van a Google Play. Se llama Luna TV Canal 53 en la aplicación, la bajan, la instalan y donde cuenten con servicio de Internet de banda ancha van a poder ver, escuchar y compartir nuestra programación al igual que desde nuestro portal informativo El Portal de los Campeones el cual encuentran en la dirección www.lunatv.to que también les informa y les actualiza. Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit Hasta la próxima.